¿Cómo se llama nuestro podcast, mi querido Hugo? A ver, ese es un buen punto para empezar. Nos llamamos Insights y la idea de este podcast es desde el tercer capítulo y hemos estado trabajando mucho en estructurar lo que va a ser y cómo queremos que sea. El propósito es tener un canal de comunicación que sea mucho más relajado y coloquial de la situación actual de los bienes raíces desde la perspectiva de profesionales en el mercado, para los que posiblemente no sean profesionales en el mercado o potencialmente inversionistas o desarrolladores. Y Insights es porque vamos a tener diferentes expertos en campos distintos de las ramas inmobiliarias que nos vengan a dar su opinión y su conocimiento profundo de los temas que estemos tratando. Ese es un tema importante. La verdad es que la intención de nosotros es poder darles a entender y explicarles en una forma menos formal el tema de la situación en México en relación al bien raíz. Sí. Y vamos a tocar temas como cómo afecta la reforma judicial en el bien raíz, cómo está afectando el tema del nearshoring y lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio. En tu área, que es lo que yo veo y lo platicábamos hace unos momentos y me gustaría entrar un poquito en ese tema, Hugo, es cómo han afectado las tasas de interés en México y cómo han afectado, a final de cuentas, la cantidad de activos que están en venta. Estoy hablando de casa habitación. La verdad es que donde pasemos y donde andemos vemos demasiados letreros de venta y lo que he entendido es que la gente no está comprando y no está comprando en los desarrollos nuevos que estás asesorando tú y otros desarrolladores. Las ventas se han caído en México como ventas de tema habitacional. Sabemos que la casa habitación, si la rentas, si yo tengo una casa y la rento, pues me va a dar a lo máximo un 6%. La verdad es que tú y lo platicábamos ahorita. Si bien nos van, nos va a dar el 5, 5,5% anual. Y obviamente, pues las tasas de interés están muy por encima. Entonces, ¿qué nos puedes platicar del tema? ¿Qué es lo que ves en tu rama? ¿Sabes qué? Es sorprendente que terminemos de vuelta en el mismo tema y ahorita voy a explicar porque es verdad que en la zona metropolitana de México, particularmente en la zona metropolitana de México, el mercado de vivienda media y hacia arriba se ha caído y no hay nadie que esté comprando. Y nadie es un tema, es un eufemismo, pero las ventas han caído de manera muy significativa. Desarrollos que estaban acostumbrados a tener resultados de 7, 8 unidades por mes, hoy tienen menos de 3 unidades por mes y esos son los que le está yendo bien. Y hay desarrollos que pasan un par de meses sin colocar una sola unidad. Y eso es debido a las altas tasas de interés, a la inseguridad del inversionista, a la hora que quieren tener un cash dentro, pues no saben lo que va a pasar. ¿A qué se debe la baja de ventas? Hay una mezcla de cosas, cuando yo lo explico yo empiezo desde este lugar, por la detonación que están teniendo los clústeres industriales en la República Mexicana, está habiendo un efecto en donde las fuentes de empleo se restringen en el centro de la República, es decir, la Ciudad de México, el Estado de México, las zonas que tradicionalmente eran las altas generadoras de empleo, están teniendo tasas negativas de generación de empleo. La zona metropolitana del Estado de México y el Estado de México, una tasa importante, negativa de generación de empleo, y hoy los empleos están ocurriendo fuera de lo que antes fue el Centro Económico de la República, y se están trasladando la creación de esos empleos al norte y al Bajillo. Y eso está provocando un fenómeno de inmigración muy importante de las clases medias estabilizadas, notorio, entre la zona metropolitana de México y la Ciudad de México, hacia otros estados de la República Mexicana, donde hoy hay inversiones industriales relevantes. Pero a final de cuentas, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, siguen siendo una punta de lanza en el tema industrial, a lo mejor no con un efecto del nearshoring de manufactura, que ha tenido un auge importante todo el norte de la República Mexicana. Pero a final de cuentas, todos los que es el last mile, centros de distribución y logística, la Ciudad de México sigue teniendo una tasa disponible. Te doy un dato, la tasa de disponibilidad en la Ciudad de México de naves industriales clase A está bajo el 1%. Te doy otro. Nuevo León recibe alrededor de 220 familias a la semana nuevas, migrando del centro de la República Mexicana, Querétaro, alrededor de 140 familias a la semana nuevas. Ese dato es increíble, pero, por ejemplo, te comento, o sea, si me estás diciendo que ha bajado las ventas de los desarrollos de nueve unidades que tenían al mes, ahora han bajado al tres, al cuatro unidades, a lo mejor uno es ninguna, eso fue el comentario que diste, se convierte en una oportunidad de inversión para la gente que tiene cash. O sea, decir, van a bajar los precios de las unidades, de las casas, van a bajar de precio, y entonces es momento, ah, voy a encontrar una oportunidad de compra de casas un 20% abajo de lo que era realmente. O sea, por primera vez vamos a ver una desaceleración en cuanto a precio, porque nunca ha sucedido en México. No, ni va a suceder, la plusvalía en la Ciudad de México está alrededor del 8%, es decir, vendan o no vendan, los desarrolladores continúan aumentando los precios alrededor del 8% anual. ¿Anual? Anual. Sobre la vivienda nueva, estoy diciendo. Y lo que me dices es que ese porcentaje puede ser, o sea, si alguien tiene una casa desde hace 10 años, ¿cómo le hacen para calcular la plusvalía? Las casas viejas, una casa que tiene 10 años tiene, por un lado, una plusvalía de zona, pero por otro lado tiene una depreciación porque está usada, y queda por debajo de la plusvalía que tienen los desarrollos nuevos. Pero en el desarrollo nuevo, si tú compras temprano en la preventa un departamento, y ese desarrollo se tarda 4 años en vender, tú puedes esperar una tasa del 8% anual de incremento en el precio de lista del departamento que tú compraste durante esos 4 años. ¿Pero estás hablando de un sector económico alto? Medio hacia arriba, no. O sea, de valor de unidad. 4 y medio millones de pesos en adelante. Es más, 50% del mercado total de vivienda disponible en la zona metropolitana de la Ciudad de México en venta está alrededor de 4 y medio millones o para abajo. Ese es el mercado relevante de demanda. El problema, y este es grave, es que los precios de la tierra en las delegaciones del centro, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc... Pero te estás concentrando aquí en la Ciudad de México. Ahorita porque voy a explicar con eso el fenómeno allá. Si tú tomas los precios de las tres delegaciones centrales, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el valor de la tierra de referencia ha generado una presión sobre el valor nominal del departamento en venta, naturalmente. El terreno es más caro, tengo que vender más caro mi departamento. Como el mercado está alrededor del margen de los 4 y medio y ya no hay disponible ese producto en estas delegaciones, los desarrolladores reducen las superficies de los departamentos para que el nominal haga sentido y venden unidades de 60 a 75 metros cuadrados o por debajo para que el nominal esté alrededor de 4 y medio. Por las familias no caben en 65 metros cuadrados. No te haces más chico. Si ya tienes tres hijos, no dejas dos con su tía. Lo que sucedió hace 10 años es que el Infonavit cambió como regla aumentar los metros cuadrados de construcción. El lote o el tamaño del terreno sigue igual de 90 metros cuadrados, pero la construcción estaba en 55 metros cuadrados y lo subieron creo que a 65. Y te estoy dando un dato que no estoy 100% seguro del tema. Y ahí es donde el efecto de migración se explica. Si yo no puedo tener acceso a una vivienda, soy una familia, soy un padre de familia que quiere comprar un departamento, no quepo en 65 o 70 metros, es un hecho. Necesito al menos 110 o 120. De perdido. Y necesito empleo. Y necesito que el dinero que gano me rinda mejor. La Ciudad de México no es el lugar para que yo realice la posibilidad de comprar una casa. Entonces, mientras las demandas de vivienda nuevas están disminuyendo proporcionalmente en la Ciudad de México respecto a otros estados, están creciendo en Nuevo León, está creciendo en Guadalajara, está creciendo en Querétaro, está creciendo en las zonas del Bajío. Lo platicamos en el podcast pasado de que el Nearshoring no nada más traía a empresas fuera de México y se instalaba en México por la cercanía que tenían con Estados Unidos o con el cliente final, que son empresas americanas, por tener el mercado, el principal mercado de consumo del mundo es Estados Unidos. Pero el Nearshoring traía consigo lo que estamos comentando, que teníamos que tener una infraestructura y armada de vivienda, de servicios como escuelas, tintorerías, áreas de emergencias como bomberos, ambulancias, guarderías. Y sin hablar de infraestructura de cada parque industrial, que ahorita tenemos un problema a nivel nacional de la capacidad eléctrica que tiene México. Sí hay capacidad, pero no hay red de distribución. Volviendo al tema de lo que estás diciendo, de que se están concentrando las poblaciones en el centro, digo, en el norte de la República Mexicana, el Nearshoring, a final de cuentas, ha traído y tenemos que estar preparados para aprovechar el tema del Nearshoring. Y lo habíamos platicado en podcast pasado, en donde hablábamos de que trae consigo, pues obviamente la llegada de la empresa, dirigida con la intención de exportar a Estados Unidos por ser el mayor consumidor del mundo, pero trae consigo mano de obra, trae consigo que tenemos que tener una infraestructura social, donde hablas de escuelas, hablas de guarderías, hospitales, bomberos, ese tipo de cosas, vivienda, porque la gente tiene que vivir. Si vamos a crecer en el tema industrial, que ese sí te da un rendimiento mayor a lo que hablábamos al principio, de que una casa en renta te da el 5%, bueno, una nave industrial no te da el 5,5%. Sin embargo, México tenemos un problema de infraestructura para los parques industriales, empezando por la cuestión eléctrica, tenemos un problemón, sí tenemos capacidad eléctrica, pero no tenemos redes de distribución y tenemos un tema importante en la infraestructura eléctrica. Dos, el agua. Hay muchas empresas que necesitan el agua para su producción, para enfriamiento, para materia prima, para lo que tú quieras, y no tenemos agua. Monterrey está tratando de armar una infraestructura de agua tratada, no para consumo, sino para enfriar moldes y cosas por el estilo, y la reciclan. Pero los que necesitan agua como materia prima están batallando, están pensando en irse a Veracruz, irse a Tabasco, donde sí hay agua. Pero luego tenemos el problema de la inseguridad del traslado hacia el norte, porque ahorita tenemos un problema. Entonces, si queremos aprovechar el nearshoring, tenemos que trabajar sobre el tema, tenemos que agarrar uno de los temas importantes, si nos da tema de sobra en el podcast, donde hables de la infraestructura para un parque industrial, la infraestructura social, que ya lo platicamos, cómo se desarrollan las ventas de los desarrollos, qué tipo de casas, qué valor tienen. O sea, tenemos tema para platicarle a nuestro auditorio de una forma importante. Creo que vale la pena que lo vayamos desglosando en lo que está pasando en el norte, en el centro, en el sur, lo que va a pasar con el tren transísmico, que finalmente le va a traer una inversión que necesite el sur para desarrollarse, es un plan, es un plan del gobierno. No, no, y está funcionando. Muchas empresas que traigo yo me han puesto a investigar realmente el tema. Pero, sí están, ya hay vías de ferrocarril, o sea, ya está el trazo, ya están trabajando, ya tienen dos o tres polos de desarrollo industrial, de manufactura, de llegada de contenedores, del traslado, de las vías de ferrocarril, pero todavía deja mucho que desear el tema de cómo te venden el terreno a la empresa. Porque no te venden, te lo prestan, pero tú haces la inversión, pero tienes un tiempo determinado para amortizarlo. Entonces, tenemos que garantizar la tenencia de la tierra, porque si voy a poner una planta de lo que tú quieras, el dueño de la planta tiene que tener la certeza de que puede producir ahí 35 años. O sea, no va a ser una inversión determinada, importante, para que luego el gobierno le diga, ah, ya se acabaron tus 10 años, ya me quedo con todo, pues espérame tantito. Entonces, en la parte jurídica, legal, no está clara en el tren. Y entonces, las empresas están, es otro tema a tratar. Vamos a tener retos como país, y siempre lo vamos a tener, pero déjame darte un dato con el que va a ser sentido que continuemos. Esta empresa, este equipo, el área que yo llevo, hoy tenemos en valuación de tierra para desarrollo, un poco más de 6 mil hectáreas de proyectos fundamentalmente de vivienda, en cinco estados de la República Mexicana, unos en el Bajío y otros en el sur, que están en el sur, centro sur, esperando el inicio del efecto de lo que va a tener que ser. Y un poco, la mentalidad de estos clientes es, México ha sorteado muchas otras cosas en peores circunstancias de las que tenemos hoy. Peores circunstancias, porque el fenómeno inicio en el que está pasando, y está empujando, y lo que nos queda es resolver cómo tenemos la infraestructura. No digo que sea fácil, solo digo que nos queda resolverla. Hay muchos temas para platicar, para resolver los temas que dices, pero luego cómo se integra el tema de la vivienda a nivel nacional con el efecto Near Shoring, o Last Mile, o Near Friends, o como sea. Pero a final de cuentas, es importante, porque yo lo que veo en tu área es que las ventas van hacia abajo, el Near Shoring sigue creciendo, está un poco frenado, no tiene la misma aceleración que tuvo al principio de este año. Mucho tiene que ver el cambio de poder en México, las elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre, cómo viene la política del nuevo presidente del México, presidenta, doctora, y cómo va a empezar a trabajar a partir de, creo que el día primero, bueno, no, no, aprovechando, se va a publicar esto el día 15 de octubre, para que estén pendientes, pero 15 días de nuevo gobierno. Entonces, a final de cuentas, todos estos temas, me gustaría irlos apuntando y desarrollando. Sé que la intención tuya es hacer 52... Sí, sí, yo quisiera, a ver, la intención de esto es, vamos a tratar de hacer entre 45 y 52 programas al año, eso es un programa cada semana, y vamos a tratar de tener un webinar cada mes, en donde traigamos expertos de diferentes áreas inmobiliarias, hasta una conversación sobre lo que está pasando, porque como dices, la complejidad del mercado inmobiliario en México hoy, excede por mucho lo que fue el mercado inmobiliario en los últimos 20 o 30 años. Claro. Hoy se necesita ser, tener un conocimiento robusto del análisis de las circunstancias macroeconómicas que están influyendo en los mercados, de los movimientos migratorios, de las inversiones y de las personas buscando empleo. Es verdad que hay sector de vivienda terminada que está bajando su número de ventas, por otro lado, la inversión en tierra para desarrollo está aumentando. Mucho de eso en aportación para desarrollo, porque hay un miedo enorme en pagar las tierras por adelantado y la mayor parte de las operaciones están haciendo en aportación, pero este último trimestre estamos teniendo muchas más confirmaciones de cierre en nuestra área de tierra para desarrollo aportada, pero en superficies bien relevantes, bien relevantes donde los empresarios en general parece que están diciendo no voy a estar detenido otros seis años y no puedo ser pesimista porque entonces no sería empresario. A ver, el inversionista que crea en México va a seguir ajustándole a México y la verdad es que es un país sumamente, déjame encontrar el adjetivo adecuado, pero la verdad es que los inversionistas que han creído en México les ha ido de maravilla a ver, estamos platicando y me decías es que Tesla se fue, a ver, Tesla no se ha ido tampoco ha llegado pues tiene la tierra o sea, está en stand by y la verdad es que en mi opinión muy personal creo que no se va a desarrollar al menos en un mediano plazo pero la gente empezó a tomar una reacción negativa es que por algo se fue Tesla a ver, la mejor forma es, llegó Volvo y Volvo se quedó con casi 200 hectáreas en Ciénega de Flores ahora Tesla se fue o se detuvo porque Elon Musk está abrazado de Donald Trump en esta campaña lo está apoyando y no le va a hacer en ninguna manera el desaire de desinvertirse en Estados Unidos para invertirse en México en este momento pero dicen que se está yendo a China y que está desarrollando pero mira la verdad es que la mejor noticia es que llegó Volvo entonces la verdad es que la mejor noticia que tenemos ahorita en Monterrey porque México sigue siendo buena noticia porque sigue llegando las empresas se puso en stand-by Tesla por la situación que tú quieras por la cuestión política por la cuestión económica porque le cerraron el ojo en otro país por lo que tú quieras pero llegó Volvo y así como Volvo tenemos a Kia y de Kia tenemos Mercedes y tenemos BMW y tenemos Ford o sea México se ha vuelto un competidor importante en la manufactura automotriz en la industria automotriz estamos compitiéndole a Brasil entonces es un tema importante porque la llegada de Volvo va a ser una derrama importante con los proveedores y con todo lo que va ahorita están en plena construcción sí entonces la verdad es que yo creo otra vez nos falta infraestructura para recibir ese tipo de empresas pero a ver se va a tener que crear porque no hay no hay de otra sí crecer es más fácil que achaparrarse creo que vale la pena que nos manden preguntas entremos detallado a cada uno de los puntos y comencemos a desarrollar la idea sobre la que hemos trabajado estos tres programas porque es tan grande el efecto de lo que está pasando que no da o sea simplemente no da para no hacerlo si no lo empezamos a desmejorar ahorita salieron cinco temas importantes un tema es cómo afecta la reforma judicial del poder judicial en el bien raíz correcto cómo afecta el tema de la falta de infraestructura social y de parques industriales en las inversiones el tema de las ventas de las viviendas de las viviendas qué es lo que se debe de hacer para poder salir adelante qué otros temas crees que pueden ser interesantes para el público mira yo creo que lo más importante para el público particularmente para el que no es inmobiliario es entender que el sector de los bienes raíces es el termómetro más preciso de la economía de un país y hacia donde están los movimientos de las inversiones en todos los sentidos que el propósito lo que vamos a hacer aquí es tratar de revelar un poquito lo que estamos viendo como profesionales del mercado en tendencias y cómo estamos asesorando a nuestros clientes y hacia dónde lo estamos llevando y qué está pasando en México sin política porque creo que esa parte es importante sin entrar en los fondos políticos más que en las menciones pero no no en la no en la crítica política sino en la mención de cómo influye en lo que está pasando y vivienda e industria son el tema principal luego está lo que está pasando con las oficinas en México es otro tema importante y cómo por la llegada nuevamente de las inversiones industriales y la cancelación de algunos proyectos enormes como la reforma energética de Enrique Peña Nieto y toda la infraestructura que se generó para recibir a las empresas que finalmente no llegaron nos quedamos con casi dos millones de metros cuadrados de espacios de oficinas desocupados en la Ciudad de México más que todo por la pandemia se desocuparon pero hubo inversiones que no llegaron y otras empresas que cerraron pero el mundo de las oficinas cambió o sea antes de la pandemia y después de la pandemia y eso suma a lo que estoy diciendo en la medida que el mundo de las oficinas cambió el mundo corporativo y las necesidades corporativas cambiaron cada vez las empresas están buscando ser más eficientes con menos personas y por otro lado tenemos una economía industrial dinámica y empujando el enfoque de México como país se está moviendo hacia allá en todos los sentidos y las inversiones inmobiliarias que antes seguían la zona nueva de oficinas como Santa Fe y se iban a poner allá ahora están siguiendo en las zonas de desarrollo industrial porque saben que hay un mercado de demanda pero pero si no o sea si estoy a huevo contigo pero por ejemplo las zonas industriales no van de acuerdo con la infraestructura o con la calidad de vida que los empleados de confianza deben estar entonces las oficinas siguen siendo los corredores importantes déjame hablar de la Ciudad de México Insurgentes Reforma Santa Fe Polanco Periférico Sur o sea a final de cuentas mover 5000 metros de oficina a Tlanepantla no eso no ha sentido no va a pasar pero Santa Fe tiene 50% de su ocupación de su espacio total porque tampoco nadie se quiere regresar a Santa Fe nadie nunca ha sido fácil llegar antes te obligaban y no había opción y nadie entendía que hubiera una opción pero hoy cuando le das a la opción los precios de Santa Fe son súper atractivos súper atractivos pero con todo y todo las empresas están decidiendo no quedarse ahí pagar más en el centro Reforma Reforma Palmas Insurgentes porque tienes infraestructura de transporte público en la peor lluvia en la peor inundación las personas que trabajan contigo tienen manera de regresar a sus casas Santa Fe es una trampa no sales de ahí te tienes que quedar en tu oficina meterte al cine hay muchos problemas de acceso a Santa Fe vale la pena invitar a expertos de oficina sin duda como Luis Méndez que nos dé una plática sobre el tema realmente a fondo de las oficinas del mercado de oficinas porque yo a final de cuentas no termino de entender el tema de las oficinas y sabes que me interesa y no sé como el nuevo tren que viene de Toluca a Santa Fe va a impactar en la demanda de las oficinas termina no termina en Santa Fe el nuevo tren termina todavía más abajo termina en donde estaba o donde está la estación de camiones ah sí sí ahí cerquita de observatorio ahí termina pero pero a final de cuentas este es un modo de transporte bastante atractivo y de ahí creo que salen los nuevos el cable bus que viene hasta los pinos de que pasa los pinos no creo que termina los pinos pero eso te da la oportunidad de traer en el museo los pinos en el museo los pinos pero eso te da la oportunidad de traer empresas y personas del Estado de México de la capital del Estado de México a repoblar las oficinas de Santa Fe y empieza a hacer sentido en fin ese tema hay que traer al experto que nos platique que nos cuente pero al final del día todo está alrededor del área que tú llevas México está girando alrededor del eje industrial y el eje industrial está marcando con la batuta el ritmo al que vamos a ir y hay empresas que están buscando desde necesito estar en Chiapas y necesito estar en Hermosillo y necesito estar en Tijuana o necesito estar en Sinaloa a pesar de la inseguridad de Sinaloa pero hay empresas que están buscando en esos lugares por su crecimiento industrial natural que empresas que ya están en México y de repente me salió un cliente la semana pasada necesito que me hagas un estudio de Villahermosa bueno está bien entonces significa que el NIRSURING está permeando también la parte sur de la República Mexicana tuve platicado con el gobierno del Estado de Oaxaca y querían ver cómo cómo despegar el tema en Oaxaca se puede sin duda entonces qué te parece si hacemos un listado me encantaría que la gente que nos está escuchando nos manden sus opiniones del podcast que nos platiquen qué tema quieren que tratemos tenemos forma de invitar a expertos en diferentes temas como es el tema de oficinas como es el tema de cómo está afectando la reforma del Poder Judicial cómo están afectando las altas tasas de interés en nuestro mercado cómo están frenando las inversiones ciertos inversionistas el dinero que viene de fuera de grandes fondos cómo se está invirtiendo hay un sinfín de temas que podemos tratar pero me gustaría darle gusto al público valdría la pena que nos escribieran y nos dijeran qué temas quieren que tratemos tú y yo o invitamos a alguien experto en el tema como es el tema de oficinas por poner uno de ellos y sabes que otro tema es bien interesante y lo quiero incluir en la lista de las cosas universidades estoy asesorando últimamente un par de universidades enormes no hemos tocado el tema ni de universidades o sea hay un sinfín de temas a tratar por ejemplo por qué han subido tanto de valor de precio las casas habitación en Valle de Bravo o en las second homes a raíz de la pandemia se vino para arriba es un efecto distinto hay que anotarnos ahí Tulum y el efecto en los mercados de playa de la República de México hoteles como ha venido hospitales casas de retiro no nos vamos a aburrir en lo que queda del año y tampoco en el próximo año pero bueno ya para terminar esto se va creo que ya lo mencioné el día 15 de octubre se va a publicar el podcast por favor escríbanos y estamos ahorita saltando un poquito las frecuencias pues nos estamos poniendo al día para que empiece a ser semanal la verdad es que hemos hecho buen equipo entre Hugo Cuellar y su servidor Carlos García estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.